Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de YoKaiBoss3 y estamos aquí Con Nai o con Valeria O como la queráis llamar, Inajo, como os de la gana Yo la he llamado Nai y ya está Y estamos aquí que vamos a abrir pues Otros tres bolitas de las pendecais a ver si Por dios me sale la Granicia en rojo que si que ya se que se llama Camellia pero estoy haciendo la broma con lo del Mario verde ya me entendéis Así que vamos a ir con lo de las monedas pendecais ¿Quieres girar la manivela? Si por favor Y tío de verdad Dámela, o sea es que Tita corazón mola y cura muy bien Y tiene el máximo de revivir y todo lo que tu quieras Pero Es que ya ha osado mil veces tío Así que quiero la otra A ver que es Bueno, campana hechicera Para conseguirla Supongo que de un objeto esto los que te da Me saldrá Mucho de inteligencia o lo que sea O de espíritu Como se llama aquí No me acuerdo como se llama Pero bueno Vamos allá chicos Tirad de hoy una Bueno una porque claro Me ha contado ya la segunda Ya decía yo Digo solo he tirado una A ver que pasa Bueno Venga tío No por favor No tío Es que es muy feo Lo siento No te doy un miedo terrible Increíble Seamos amigos los tres Dios Le das un apodo Si le voy a llamar feo tío O sea Por favor Tío Venga va Dame a Tío aunque sea La última tirada del año Va Bueno mira Por lo menos sigue para Para legendario Algo salgo La última tirada del año tío Por favor Tiene que ser ella No me Bueno Algunos molón Si me sale el rubio jota Es el rubio jota O como se llama Si me llamo rubius No se porque me sale el rubius tío No se sabe solo El rubius jota Tío aunque sea ese Venga va Dorado Algo bueno Y es No la suerte no está conmigo chicos No Pues ya la he repetido Mucho me ha dicho que lleve este Porque es muy bueno La verdad Pero voy a mirar Porque igual es No tiene pinta de ser tanque Pero Por probar Tampoco podremos nada Vamos a mirar a ver que tal es Pero me ha dicho mucho que lo use Porque va muy bien Tal no se que Digo bueno pues igual tendré que usarlo Hasta donde se es De tipo de estos Los que se iban todo el día espiritando Nunca he sido muy fan de ese tipo Pero bueno Igual lo probamos chicos Igual lo probamos Pues nada No ha habido suerte chicos Y encima Lo peor de todo es que claro Como vienen ahora las fiestas y demás De fin de año y demás Pues Tengo que adelantar el siguiente vídeo Y eso significa que El primer día del año No puedo tirar las pendejas Y tío Por eso ya me escaneé Unos cuantos Códigos de las manzanas Están locas Unas necesidades tentaciones Hasta para el más disciplinado De los yokais Recupera muchísimo O sea que también vale para curar Pero Ya escaneado 15 codiguitos De los que me pasaron Con la web esa Y también me ha dicho Que esto se consigue Con lo de los blasters T ¿Vale? Pero bueno Que sepáis que tenéis En el vídeo aquel Os puse un enlace con Yo que sé Creo que hay como 600 O 300 códigos De fruta prohibida De esta loca Que lo que hace Que se lo tiras Cualquier yokai Y ese yokai Se va a hacer tu amigo Si o si O sea que está genial Para conseguir todos todos Pero bueno Vamos a guardar partida Ahí estamos Venga a guardar Y de paso vamos a mirar Lo de cambio al equipo Que se mira aquí Y miramos a ver Pues la medallita esa del Del hermiciel O como se llame No tiene pinta de tanque Porque los tanques Generalmente suelen ser Como más Tochos Aunque bueno Topañán es tanque Y de tocho Tiene lo que yo te diga ¿Sabes? A ver Vamos a ver Se puede ordenar Por Nivel No sé por qué estoy ordenando Si os digo la verdad Porque aquí se pone el toco Como le da un poco la gana Vale Vamos a ordenarlo por Rango Si puede ser Ahí estamos Vale Este ya sabemos Que no es de este tipo ¿Vale? El Kapunki Tiene muy poca defensa Para ser de este ataque A tope Vale El Zafinian Que ya esto ya lo hemos visto Es que es que es que Es eso el tío No De defensa tiene poco Absorbe el PV del rival Al golpear Ojito Cuidado Ojito Cuidado chaval Apatía Deja a un enemigo apático Y sin ganas de actuar Maldita a todos los rivales Se incapacita a los afectados El rival retrocede un cuadro ¿Veis? Este tiene lo típico de Eh De espiritar mucho De dar mucho por saco Que puede estar bien chicos Podríamos probarla De hecho No lo he probado nunca A este tipo Así que mira Nos vamos a quitar un sapión Y vamos a probarlo Bueno claro Es que un sapión ya no lo tenemos Tío Y necesito un tanque Porque si no ¿Quién me protege a Esta pobre? Que a ver Podríamos poner aquí cualquiera No porque las campanas Solo se las podemos poner a los gatos Tío Hostia tío Que rabia eh Vale vamos a ver un momento Vamos a verlo equipar Y vamos a ver las campanas Que nos han dado Vale Pero no puede equiparse Porque es todo Para los gatetes Y esto no puede equiparse tampoco Porque es solo de rango B Inferior Pues nada Solo yo que hay felinos Entonces no me vale nada Esto es solo para tengus Pues nada chicos Nos vamos a quedar con el equipo Sí por cierto Tengo a A Damona con nivel 11 Porque tenía un Esorbe L De estos de experiencia Y se lo da Y me ha subido el tirón al 11 Yo pensé que se iba a quedar Como al 8 o así Pero no Me ha subido al 11 Y me he quedado como What? Pero y este subidón A ver que es un esorbe L Pero no sé Tampoco pensé que fuera a darle Tantísimo tío Yo pensé pues eso 8 nivelitos No no 11 11 Que no quería subirlo tanto Vamos a ir a probar Las manzanitas Antes de empezar con la misión Así que vamos a buscar un yokai Me diga que sea de rango E O sea es para probar las manzanitas Más que nada Debería probarlo con un yokaito 8 Pero bueno De hecho me tengo que enterar Donde se usan los objetos Para desafiar al A los Jibanyang Y todo esto O sea todo lo que nos dieron Por enlazarlo con Con el yokai wash blasters Porque Vale Será ahí dentro Porque Claro Si les puedo tirar la manzana Y tal Y que se hagan amigos directamente Nos lo hacemos del tirón ¿Sabes? O sea aquí dentro ¿no? A ver que es Que yokai por aquí Si ya lo tenemos Evidentemente no lo voy a usar Uff No quiero usar la manzana Con este mojón tío Por lo menos uno que no conozca ¿Sabes? Ja 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 Venga pille ahí ¿Cómo se llama este? El negatisquito era ¿no? Si no recuerdo mal Es que como depende del color Es uno u otro Si negatisquito Probamos a tirarle la manzanita Venga Aunque sea solo para comprobar Que sí Que hace que todos Pues se quieran unir Venga Vamos ahí Ojetal Objetos Y le tiramos La manzana En rival Pues ala Ya está Muy Disfecho Por cierto La manzana tiene una habilidad Que me ha gustado mucho Y es que cuando está espiritada Le sube un mogollón Las estadísticas Tío Y es muy top eso Ya está Venga ¿Le pegáis o qué? Que es para hoy Ahí estamos Hombre Que le queda un toque Dale una leche y ya está Venga Que la tita corazón No va a subir mucho Pues mucho tampoco No va a subir un nivel Y ya está No ha subido más nada Y de hecho tenemos a la mona Casi al 12 Ya vaya locura Pues sí Sí que funciona Sí Se acerca Ya que no te puedo ganar Nos hacemos amigos Que se te da la amistad Con negatisquito Sí hombre Yo con todos los que vengan Negatisquito Oye pues tengo que escalear Muchas de esas Porque nos podríamos hacer Con todos O sea cualquiera que me salga O sea De hecho quiero probar Un combate esto Múltiple De esto que te salen 4 o 5 yokais Quiero probar A ver si echando una manzana Cada uno de los que no tenga Si se me unen Cada uno O sea Que no sea uno por combate Porque si esto es así Me escaneo 800.000 manzanas de estas Y nos hacemos con todos Con todos los que encontremos Claro no me voy a poner ahí En plan Pokédex A completar Todo el medallium Pero Hagamos una entrada triunfal A la parte En la parte delantera Vale bien bien Pues no quieres por aquí A ver que pasa aquí El colegio siempre está abierto Aquí tío Es para flipar Anda Hola Elías Hola Eh hola Que te pasa Que estás tan triste Jo Las vacaciones de verano Son un rollo Porque el tío parece un onigiri Tío Con el alga en la cabeza Que dices Si son lo mejor del año No Lo mejor es la cafetería Ya Que pena que no está abierta Siempre ¿Verdad? Que raro sois En Florida Blanca En Estados Unidos No cierra nunca Que bien Bueno Me voy a la biblioteca Vale Pues el señor Elías Con cara de onigiri Es que tiene cara Es que miradlo Miradlo O sea Es que es un onigiri Tío Es que tiene La cabeza Con toda la forma Y el alguita Tío O sea Madre mía El alguita Bueno su pelo Pero ya me entendéis Eh Viene por aquí Porque de vez en cuando Yokais con formas Por aquí hay profesores Tío En vacaciones ¿Qué pasa aquí? ¿Qué clase de colegio loco Es este tío? Bueno también es que claro En Japón tenéis que tener en cuenta Que Aunque lleguen las vacaciones De verano y demás Generalmente suelen hacer Actividades Sobre todo de club deportivo Y cosas así Que tienen competiciones y demás Y siempre suele haber algún Algún tutor O algún encargado De los clubes O lo que sea Que suele estar Pues ahí De los profesores me refiero O sea Algunos Suelen ser tutores De cada club Vaya Que es una cosa que me flipa O sea Ojalá Os lo digo en serio Ojalá Los colegios aquí en España Fueran como los de allí Tío O sea Porque yo en España No tenía ganas de hacer Ninguna actividad extracolar Pero es que allí te fomentan Hacer lo que si clubes Que si todo lo que haces En ese club Si es deportista O de arte O de música Te valen luego Para tu currículum No sé qué Es una locura O sea Es una auténtica locura Y es una pasada también Libros Preparados Voy a Uy perdón Que estoy en la biblioteca Es como Biblioteca no me interesa ¿En serio? ¿Esa de ahí no es África? Hola África ¿Qué estás leyendo? No leí nada Hostia Qué mala voz te tiene Tiene cara de Nada que te interese Es más seca que una mojama Al principio parece un poco seria Pero luego no es para tanto Si tú lo dices Oh ¿Y eso? Oye Que lleva África en el bolso ¡Hala! Es Mr. Hongo El gemelo desaparecido de Usapión Eso es el gemelo mío Sois idénticos ¿Será Mr. Hongo Una copia de Usapión? Debería llamarse Mr. Usapión No, no Mejor Ongapión En serio Hermano de Afriki El Usapión está en plan Vale Que se va a poner en modo ¿Será Zenutia? Sí, sí Corre, corre Guapa, corre Ay, perdón, perdón Ya me callo Menudo vicio Cogía esquivar las balas Mira Chuf, chuf, chuf Chuf Como mola ¿Qué te has quedado de gusto? Venga Sigamos investigando Pero si ni siquiera Hemos empezado Pues ahora Vamos a buscar libros Oh ¿Ya he encontrado uno? ¿En serio? ¿Tan fácil? Es que da como negro Bla, bla Análisis, observación, teorías Aquí está Atuendo Lo más importante Para un detective Es su atuendo Así que tengo que conseguir Una gabardina detective Mucho ruido Y pocas nueces Pues ahora que lo hice Tengo hambre No, digo que Lo del atuendo No es lo más importante De hecho Lo del atuendo Está súper anticuado Libros fuera Electrópolis A por una gabardina detective Espera un momento Primero vamos A la espendecai Está bastante cerca Ese plan Sí me suena bien Las monedas Ya las tenemos Ahora hay que usarlas Las llevo usando un tiempo De hecho me acabo de acordar Que tenemos Con Con el chico Creo que es Con Nathan Creo que tenemos Una moneda antigua No sé qué movidas O era con las chicas estas No lo sé Pero bueno No veía las espendecais O sea ¿Me mandan las espendecais? Sí, sí Vean las espendecais ¿Te imaginas que tengo Ahora tres tiradas más? Espera, espera, espera Espera No, tengo cero Pues Pues tenemos un problema Tenemos un problema Si llamo a la espendecai No tengo tiradas ¿Para qué voy? O sea ¿Me lo explicas? Pregunta así tonta O sea El templo de montabilidad Está justo detrás del colegio La espendecai Está junto al árbol sagrado No te acordabas ¿Qué? ¿Cómo iba a perderme ¿Cómo iba A perderme A un yokai guapo Por una vez? Eh Fijera que no te he oído Vaya tontada, tío Pero en serio Me van a hacer ir a la espendecai Teniendo en cuenta Que No tengo Tiradas No sé No debería haber pensado Oh Si el jugador No tiene tiradas Que no le hagan ir a la espendecai Es que voy a la espendecai Para nada, tío Bueno, igual pasa algo, tío Porque no sé No es normal De normal nunca han mandado A una espendecai En ninguna misión, tío O sea La primera del primer yokai watch Este que Bueno, de hecho Ahí tampoco Porque ya empiezas en la Ya empiezas yendo directamente Que descubres ahí la La espendecai O sea que What the fuck ¿Va a pasar algo aquí o qué? Igual me he dejado una tirada gratis De hecho la espendecai No debería ni estar Venga, lío Giro la manivela Espera ¿No habíamos conseguido Otras monedas? Y tanto que sí Y todos Por la espendecai Moneda verde Vale, muy bien Mira, esta moneda es de otro color ¿Y eso? Bueno, ¿qué malda? Vení con mamá Yo caí nuevos Pero si no puedo usarla Bueno, si me dejan Ah, vale ¿Ves? Es misterioso Esperad un momento Eh, tú Acabas de girar la manivela ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú ¿La has girado? Bueno, iba a hacerlo Pero alguien me lo ha impedido Un momento Bigotitos ¿Tú puedes ver yokai? Eso es irrelevante Lo que importa es que he llegado A un buen momento Y menos mal Porque estaba a punto de sufrir Una gran pérdida ¿Ah, sí? Pues, vale Si tú lo dices Sí, casi pierdes la oportunidad De volver a girar la manivela ¿Cómo? Oh, espérate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Usa la Spendekai tres veces Te sabe a poco Utiliza la diana Desliza el lápiz hacia arriba En la pantalla táctil Para lanzar el dardo El resultado de terminar Las tiradas que tendrás En las ruedas sueños Ese día ¿What? Algunas tiradas te dan Dos posibilidades más De conseguir el primer premio Puedes conseguir hasta 30 tiradas O solo una Si tienes mala suerte Si no quieres probar suerte Solo tendrás Tres tiradas al día Las tiradas están vinculadas A los datos guardados Así que nada de hacer trampas Solo podrás tirar los datos Una vez al día Buena suerte ¿Qué es esto? Vaya, no pensaba Que las reglas de las Spendekai Fuesen tan complicadas Quieto parado Que casi me quedo Sin otra oportunidad Correcto Tienes suerte De que haya llegado Justo a tiempo Pues sí Gracias señor Raro con bigote Me estaba ayudando más Que me estaba Me estaba haciendo una acusación No me había dicho nada De todo esto Como diante Si vas a verlo Recuerda Solo dispones De una oportunidad diaria En la diana Y el número de giros Va ligado a tu partida Claro, claro No he entendido nada Pero perfecto Ahora tengo que irme Vale Pero como es eso de la diana Como se hace Este señor está un poco chiflado Pero sabe bien de lo que habla Bueno Tira el dardo de una vez Entendido Después Podrás usar la moneda Que te di Vale Tú vigila Que no interrumpa Nadie más What? Quiero quedarla aquí Y entonces sale la diana Consigue más tiradas Para la espécie de caída Utilizando la diana Buena suerte A ver Prueba esta granada Mejor no Atrás Prueba suerte Y podrás ganar Más tiradas Vale Venga Vamos ahí Venga Guardamos partida Gana hasta 30 tiradas Lol Lol 30 loco Vale Que tengo que hacer Tirar para arriba A ver que le hemos dado Hostia Hostia Que se nos ha quedado Hay 3 Buah Quiero conseguir 30 Tío O sea 30 tiradas Imagínate eso 30 tiradas Es que me llevo 3 meses Sacando ahí Medallitas ¿Sabes? Vale Vamos a usar Esta primero Ya que tengo 3 Igual hasta me dejo Las otras para mañana Fíjate lo que te digo Para el vídeo siguiente Chicos Venga Doradita Yes Oh Bueno Es un Es un tanque Me vale Me vale para no llevar Otro gato como siempre Gracias por liberarme Seré tu roca Tu muro protector Murallín Murallín La zona poda murallín No Este será de rango A Mínimo ¿no? Vale Pues perfecto Con esto nos hemos quedado Ya sin monedas De 5 estrellas De las que tengo En Escaneado los códigos Porque hay un mogollón De códigos por ahí Así que Que fuerte Este tío ha sido bueno Uno más asapiones Y de otra moneda Ya no me quedan Tendrás que conseguirlas Tú misma Jo No me ayudas nada No tienes monedas Ni sabes de dardos No te pases Vale Vale Ya me las he aprendido Sola Aquí ya no hay nada más Que hacer Vamos a Electropolis Tenemos que pillar El tren En la estación central De Florida Blanca Vale Voy a hacer solo esta Vale chicos Porque así me guardo Las dos que me quedan Para el próximo vídeo Y así tenéis Pues más Spendekai En el vídeo de mañana Así que esa dos La guardo Pero oye Esto de la ruleta Me mola mil Me mola mil Y tengo que comprobar Si puedo coger Tres aquí Hacer la ruleta Y irme con el otro A las Spendekai Porque igual se puede hacer De hecho Lo podemos probar En un momentito Me paso aquí al otro Vamos a las Spendekai Y ¿Lo probamos? Vamos a probarlo ¡Qué narices! Vámonos que nos vamos ¿Qué quiero hacer? Cambiar de sim Claro tío Ahora lo probamos allí Ya está Fuera Arreglado O sea Solo tengo que coger aquí Irme a las Spendekai No tiene más Vamos por aquí Esto era por aquí Si no recuerdo mal ¿No? En North Beach O como se llame A ver por aquí Por aquí Por aquí Porque en Spendekai No en Spendekai no era Era por aquí Era por aquí Era arriba Y luego para arriba A la derecha Sí En North Beach Vale Vamos por aquí Yo imagino que sí que se podrá O sea Oh 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 Que el otro día me dijiste Que me lo salté Pero hoy Hoy no me lo salto Cha-chan Un yo delincuente Se busca Podría coger la bici No me acuerdo Mira De uno de esos Yo que lo delincuente No me da tiempo leerlo Es nuestra oportunidad Sí Vamos Sí que se puede con la bici Ja-ja-ja Y encima va en la misma dirección Que yo iba Te pillé Ah claro Pero no puedo pillar Allí en la bici Ja-ja-ja Vale, vale Oh me cansé Vamos No corras No corras Que no te vas a escapar Este tío Corre Corre mazo El tío Vamos a hacer así Y ahora me bajo En un momentito Y ya está Es que con la bici No tengo ni que correr Es que lo pillo del tirón Ah Pero que ha abierto el menú Sin querer tío Qué rabia Tío Que no veo con el cartel ese Yo le encuentro la fuga Loco Tío Deja de correr Que me tiene en negro Que no te voy a pillar nunca Este paso Madre mía Cómo corre ¿No? Venga Vamos ahí No te vas a escapar Campeón Tío Pero cómo puede correr Que la tiempo saco Que se pira Sí, sí Ya está Que se vaya Total Para lo que te dan luego Con los ellos Te dan cosas No digamos tonterías No digamos tonterías Pero que no sé Que nos lo pillaba tío Pam, pam, pam Mira ya tenemos Dos tocitos de monedas De una estrella No está mal Con este error No tengo escaneado nada Pero sí que tengo todavía Monedas de la otra vez Creo eh Así que podemos tirarla Y ya está No habrá yokai De esta spenderkai mañana Pero bueno Podemos comprobar así Y así salimos de duda De si se puede o no se puede Que me imagino que se podrá A ver Las monedas spenderkai Para conseguir Tan, tan, tan ¿Quieres girar la manivela? Sí Vale, ¿Cuándo tenemos? Tenemos dos, ¿Verdad? Sí Perfecto tío Pues mira Tenemos aquí Mira la moneda Está súper antigua No es que Bueno, nos pueden dar un Un absorbe XL Eh, poca broma Venga Gira, 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 gira El dorado No me va a salir ni de broma Pero bueno Vamos a darle ahí Para que vaya rápido Bueno Tercer premio Mejor que el de consolación Es Eso seguro Resistir al alfa Bueno Es un poco mojón Vale, pues vamos a poner Una moneda ya en plan guay A ver esta que tiene un montón de yokais Estoy viendo aquí Moneda alegre, tío Vale, y esta es Moneda sushi Vale, pues vamos a poner No sé cuál poner, sinceramente Vamos a poner la alegre Que no la hemos usado nunca Y ahí salimos de duda A ver qué nos pueden dar Solo hay dos dorados, tío Madre mía, chaval Qué horror Venga, le damos ahí Vale, el dolor ya sé Que no me va a salir Bien, bueno Por lo menos un segundo premio O sea, un yokai bueno, ¿sabes? Bueno, o bueno O decente, por lo menos Sustoleo Bueno, susto Sí, sí, sustoleo Vale, ¿qué pasa? Eh, que te gusta beber A mí Un traguito de aceite de sésamo Sustoleo, eh Como he dicho yo Porque como tiene acento ¿Le has una poda sustoleo? No Es un poco feo, raro, eh Las cosas como son Pues ahora Un yokai más Nunca está de más, chicos Ha guardado las medallas Nueva Muy bien Y este no tiene Tiros con la diana A ver, utiliza rueda de sueño Está igual Voy a hablar con él A ver si me dice No, tenemos la diana Escúchame con atención Soy el maestro de las auras Pero sí Fragmentos aterradores Bueno, fragmentos he conseguido Algunos, eh De hecho Eh Ya no te quedas más tirada Ya está, fuera Pues ya está Oye, pero está guay Eso del Me saldrá Lo de Lo de La diana esa Para conseguir más tiradas Con la Spendekai Me parece una genialidad, tío Sobre todo teniendo en cuenta Que ahora tienes dos personajes O sea, es que Tienes que hacerlo sí o sí Pero por el amor de Dios Necesito que me toque Lo de las 30 tiradas Tío, o sea 30 Tiradas De Spendekai Loco A ver qué hay aquí Que dice que hay un yokai Pam, pam, pam Oh, ¿cómo se llama este? El arenito No, este es arenito, tío Si no recuerdo mal Se llamaba arenito Que nos hizo un papelón En uno de los yokais, eh O sea En el dos Si no recuerdo mal Nos fue como, vamos Fue súper bien Sí, es el arenito, tío Que no me acordaba Que tenía Pero me hacía mucha gracia Oh, arenito Qué majo Le vamos a tirarla a esa, eh Para que se venga con nosotros Tengo que escanear un montón De manzanas de esas Pero un montón, tío Para sacárnoslos todos Pero todos, todos, eh Arenito Toma Y para el rival Venga Ahí llevas Pam, 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 pam No está nada mal Venga, vamos a meter ahí rapidito Oh, que se cura Claro, ya sé por qué lo llevaba Ja, 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 ja Venga Dale pa'l pelo Buah, si es que metí una astollina, chaval Que vaya locura Ay, tenemos que cambiar al tanque Lo que pasa es, claro Tenemos ahora al Al topanían con el objeto ese Que le da defensa, creo Y claro La diferencia va a ser abismal Entre un tanque y otro Arenito se acerca Yuju, seremos amigos Eso mola mucho ¿Quieren entrar en amistad con el arenito? ¡Hombre! A ver Arenito Arenito Madre mía Parece que estoy ahí como medio dormido Arenito Vale, ya tenemos arenito, chicos Me mola, eh, tenerlo Porque me recuerdo que lo estuvimos llevando bastante tiempo O por lo menos al principio No sé si bastante tiempo Pero al principio sí que lo llevamos Y no sé Entraría simpaticote, tío Me parecía gracioso Vale, vamos por aquí Bueno, no sé para qué saco la bici Si cada vez que bajas a la escalera He visto un brilli, brilli Oh, oh Galletas gigantes Eh, vamos por aquí A ver si nos sale algún combate de estos de Generalmente salen las misiones, ¿vale? Pero un combate de De varios yokai Para probar lo que os he dicho De tirar varias manzanas Y a ver si se vienen todos O solo el primero al que le lance la manzana O el último O lo que sea A ver Por lógica Tendrían que venir todos, ¿sabes? Pero No lo sabemos Habría que probarlo Madre mía Pero mira qué hora es Tenemos que volver a casa Pues hala Hay que se echar a dormir Chanchanchan Chanchan Jaja Por cierto me habéis dicho Que en lo de la noche Zombie prueba encender el televisor Que hay un Huevo de pascua Es como bueno Habrá que probar Los poes y el animómetro De tus amigos yokai Se han restaurado Venga, vámonos Un sapión Vale, tenemos que bajar por aquí Madre mía, no me dejan ir al sitio, eh Entre que me manden a la Spendekai Que me ponga a hacer prueba de la Spendekai de América Y la otra, entre que tal y cual Al final no voy a ningún lado, tío Es que no me dejan Qué guay, mira, se pone con lluvia Se pone la esta, tío Qué detallito Se pone el chubasquero, loco Vale, por aquí Al túnel, venga, va Al túnel se puede ir con la bici, ¿verdad? Si no recuerdo mal A ver Sí, porque no hay ninguna pantalla de carga y nada así, ¿no? Ah, mira, se quita el chubasquero Qué maja Para un segundito que vas a estar en el túnel, te quitas el chubasquero, en serio A la chubasquero otra vez Qué gracia esto de que salga lloviendo, eh No recuerdo haber visto nunca en otro yokai Que se viera lloviendo, eh No estoy seguro, igual sí Pero es que tampoco me acuerdo de todo, tío Es que hemos jugado tantos juegos últimamente que, madre mía Para acordarse de todo, ¿sabes? Vale, tenemos que ir a la estación Pero la estación se va por arriba Pan, el huevaco El huevaco de la misión aquella Venga, vamos por aquí Ya está, ya está, vamos a ir a la estación Tendremos que hacer lo de los transbordes más como en el anterior Porque eso me parecía una auténtica pesadilla O sea, era muy pesado eso, tío Eh, primero tengo que comprar el billete Eh, pase el día, 350, madre mía, chaval Poca broma, ¿sabes? Que con nosotros tenemos dinero por lo de los blasters Pero aquí Boa, tío, no, no, tío Vale, tenemos que ir a Electrópolis, ¿no? Escoge el teléfono de Electrópolis Sí, cuando me entere, ¿dónde está? A ver, espérate Estación central Plaza Fortuna Vale, es la línea rosa Vale, pues igual era este Igual era este, tú Estamos en la estación central Y tenemos que ir a dirección Plaza Fortuna Así que Vamos a ver, ¿para dónde va? Ahí Próximo tren, espérate Línea central, espérate Destino de Plaza Fortuna Perfecto Perfectísimo Es este, ¿no? Si va a dirección Plaza Fortuna Me interesa Me bajo en la parada esa y ya está Venga, vamos ahí Oh, no, claro Porque este igual es de la línea Hostia, igual es de la línea azul, tío Si es un normal Creo que me he equivocado de tren Buah, este me parecía súper pesado, ¿eh? A ver Sí, mira, me he equivocado Aquí no para, tío Lo bueno es que va solo a Plaza Fortuna Entonces, bueno No hay problema tampoco Pero este me parecía muy pesado Porque tenías que esperar Que salieran los jokers Que pasaban por ahí La gente que te contaba Cositaba objetos No sé qué Y se me hacía súper cansino, tío Este es el tren express De la línea central Venga, va A ver si llega de una vez A Plaza Fortuna Y tenemos que volver A la estación central Por la línea rosa Claro, es que no me había fijado En el color, tío De la línea Así un poco sin normal Pero bueno, no pasa nada Claro, es que la línea central Claro, he visto la línea central Y yo pensaba que era eso Pero no Es que está la línea central En rosa Y la línea central express En azul, tío Que por cierto No sé por qué está dando tanto Ya está Estamos llegando a Plaza Fortuna Perfecto Pues nada Plaza Fortuna ¡Vamos! Hemos llegado a la parada De Plaza Fortuna ¡Bajemos! Bueno Llegar, llegar todavía No habéis llegado Pero bueno Vale, pues nada Nos bajamos aquí Y tenemos que esperar Me hace gracia porque aquí No sale con el chubasquero Pese a que está lloviendo Porque claro Está el techo tapado Así que Vale, pues nada A esperar Es que además es súper pesado Tener que estar aquí esperando Que venga el 31 Puedo hacer directamente Vale, la línea eco Ahora tengo que esperar A que salga la línea que me toca Que esa es otra Que está gracioso Pero es que claro No tiene ningún sentido Estar así en el juego, tío Es como Bueno, vale Pues ok Iremos a Bellón también Con la chica Me imagino que sí Porque si no No hubieran dejado la línea, tío Señor, señor ¿Cuándo viene mi tren, señor? ¿Cuándo viene mi tren? ¿Eh, eh? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Viene? ¿Viene ya? ¿Ya viene? ¿Eh, eh, eh? Vale, línea central Destino San Fantástico Pues no No me vale Porque necesito ir para atrás No para adelante Hostia, tío Pues nada, chicos Os voy a hacer un cortecito aquí O de hecho, mira No vamos a hacer un cortecito Pues llevamos ya media hora Así que Vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo vídeo Pues ya empezamos directamente En... En Electrópolis, ¿vale? Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os gustó ya sabéis Dadle un like Que es más súper grande Y que tengáis un muy feliz año nuevo, chicos ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!